Me visitas de noche en mis sueños Vienes a mi, me abrazas, me despierto Donde estas que ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente Y esta canción va dedicada a todos los que tenemos un ángel Que nos cuida desde el cielo El poder de Cali, Cali Te visitas de noche en mis sueños Vienes a mi, me abrazas, me despierto Donde estas que ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no alcanzo a entender tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Que la vida me vuelve a hojas secas Y es más duro el invierno con tu ausencia Llévame un sol instante a tu presencia Que tu ausencia me duele intensidades Si yo hubiera pensado que te fueras Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas 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 Pienso en vos y miro las estrellas